y bueno a todos chavales que tal estáis vamos en otro vídeo de Call of Duty Black Ops 3 en este caso os vengo a traer un tutorial de cómo hacer prestigio de un arma y no perder los accesorios ya subí un vídeo hace un tiempillo de cómo hacerlo pero lo han parcheado y ahora hay una nueva manera como veis tengo la cuda al nivel máximo sin prestigio y lo que toca hacer es venir aquí a prestigio con el arma y darle a acceder y automáticamente le damos a cerrar la aplicación ahora entramos al juego otra vez vamos a esperar a que inicie vamos a esperar a la línea ok vamos a multijugador a actividad pública y le damos a crear una clase y como veis estoy en prestigio de arma 1 nivel 1 y sigo teniendo los accesorios que tenía puestos así que bueno chavales espero que le deis el apoyo a este vídeo que se merece y nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias